Sábado 27 de julio, Clásico Jalapa. Presenta Summer Classic 2013 y Victoria's Secret Summer Edition. Fiesta 2, Victoria's Secret Summer Edition. Sábado 27 de julio, reserva al 812-9099. Clase, estilo, exclusividad. Es momento de vivir la nueva experiencia. HB Summer Classic. Visita www.clásicojalapa.com. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina